El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame, ya que el niño ahora soy yo. La arquitectura no es papel. Lo que ellos tienen de idea de la formación de cómo van a hacer la arquitectura no es tan económica. Si ellos quisieran ver construido algo que están proyectando, pues lleva más dinero, más esfuerzo a otras profesiones como pintura, dibujo, que pueden exponer su trabajo de una manera más práctica y sencilla y económica. Ser parte de ese componente, de esa pieza de varilla, de que lo van a armar y que se salen del aula y todo, yo creo que les da más significado a querer experimentar esa parte. Y cuando ya vean el componente construido y todas las partes que Pato realiza, nos va a emocionar más. Y esa experiencia se les va a quedar y creo que podríamos aportar a formar personas más comprometidas y más vueltas a la realidad, aparte de lo del reuso del material. Sí, esa es la otra parte importante, que es un material que está abandonado y que al final se va a hacer una pieza vital. ¿Cuánto les costó ese? Nada. ¿Así están? Nada más que ahora tienen el compromiso de entregar un proyecto. Sí. ¿Y qué grupos han venido? Primero C, tercero C, cuarto C, quinto B, y ya solo. Y hay mucha gente que viene desinteresadamente por la plática, por la chamba, por hacer un poco de actividad física que andan metidos. Y por aprender también. Hay una forma también otra. y ya solo. Y ya solo. Gracias por ver el video 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 puedan aprender cosas nuevas a partir de lo que son las prácticas, de lo que se aprende en teoría y experimentar en obra con cosas nuevas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.